Bueno, las cosas se han dado para que logre sintetizar, alquimizar, compilar, articular las posiciones de mi Sol, de mi Luna y de mi Ascendente. Sol en Virgo, Luna en Tauro y Ascendente en Leo, en este emprendimiento que ya está concretado. La casa de comidas, de pizza, de empanadas. Y esa es, entonces ustedes dirían, pero esto es solo Luna en Tauro, ¿no? Fíjense el nombre, Padlin, eso tiene mi nombre propio. Eso es lo leonino. Y lo biquino es el servicio que voy a dar y, por otro lado, el modo en que se está generando este emprendimiento, como ven los papeles de diario en el frente, indicando que todavía no está terminado. Hace cuatro años que estoy con esto, pero ya se va a terminar, así que de este modo estoy reuniendo y haciendo converger las afluentes más importantes de la dinámica de mi carta natal.